Hola chicas, ¿cómo están? Hoy vengo con una nueva review. Es un pedido y ofrecimiento porque tengo varios productos de esta marca que les voy a presentar y hay muchas chicas que o no la conocen o la conocen de nombre y no saben cuál es la calidad de los productos, así que se los voy a enseñar. En primer lugar quiero pedirles disculpas que no me maquillé, pero la verdad vengo rapidísimo con esto y no tenía muchas ganas, así que nada, disculpen. Y otro lado espero que esta luz les parezca mejor, necesito que me la dejen en los comentarios para saber, supongo que debe ser mucho mejor para los looks, porque se van a ver un poco bien, pero como que quema un poco la imagen, no sé. Pero está mejor que la luz que tenía antes, que se veía totalmente oscura. No sé si es un problema de mi cámara o qué, pero bueno, esta es la mejor solución que conseguí por el momento. La marca de la que les voy a hablar, chicas, es Mila Marcy. Si lo pueden ver bien ahí, esa es la bolsita. Mila Marcy. Les voy a dejar el link de la página web para que vean los productos que tienen. Esta marca se está poniendo de moda en uso común, digamos, en estos momentos, o sea, este último año, pero es una marca de uso profesional que ya tiene varios años de reconocimiento. Deben pensar que como es una marca profesional los costos son un poquito elevados, capaz que podrían conseguir marcas un poco más baratas, pero no es tanto. Realmente para mí me parece muy barata dentro de lo que es profesional. Y no sé cómo estarán los precios ahora, porque lo último que compré de esta marca fue el año pasado, pero no... si ustedes se ponen a pensar en la relación calidad-precio, es bastante bueno. Les voy a mostrar, no tengo muchos productos de esta línea, pero les voy a mostrar lo que tengo, que es un poquito salpicadito de lo que es la línea de Mila Marcy. Voy a empezar con este estuche, me van a disculpar porque está un poco sucio, sí. El estuche que es el artículo 2009P, no sé si se llega a ver ahí, mi cámara no enfoca muy bien. Este estuche es para poner bases o correctores, aquí está re cochina, viene con esta fundita para que no se te deshice de este lado, ahí dice Mila Marcy y Mila Pro. Mila Pro, que es una de las líneas de Mila Marcy. Esto es esponjadito y viene con los huecos para poner los productos. Ustedes se pueden armar sus carteritas como quieran. Y son bastante prácticos, son de muy buena calidad, son cuerito, cuerito, cuerina, se tienen abrojo. Son bastante prácticos para estar llevando los productos, a mí me gustan mucho. Este estuche a mí me costó unos 80 pesos, esto sí es caro. Pero si ustedes compran las sombras, lo que sería repuesto, que son las sombras que vienen así o que vienen en el cosito redondo, nomás no viene con ningún packaging especial, les va a salir mucho más barato. Bien, continuemos. En este caso les voy a mostrar dos productos. Vamos a empezar por el verde, las hacemos en orden. El verde es un corrector, justamente verde, para tapar rojés, ¿sí? Es como muy pastosito, es verde bastante oscuro. Les voy a hacer un swatch. Es bastante cremosito, si lo pueden notar bien ahí. Ahí queda, no puse mucha cantidad, ¿sí? Cubre muy bien las partes rojas del rostro y es muy cremoso. Ahora, este producto tiene un inconveniente, por lo menos con la base que les voy a mostrar más adelante, que es una pancake, ¿sí? Que no se llega a cubrir. Usen la base que usen, no probé con una base cremosa, compacto cremoso, sí, pero con fluida y con las pancakes. Es imposible cubrir este verde. Quedan como manchas negras en el rostro y es lo único que no me gusta, pero cumpliendo el rol que tienen que cumplir es genial y dura un montón. Es fácil de fumar y de aplicar, ¿sí? No se corre de inmediato, pero les digo, les dejo unas marcas negras que a mí no me gustan, por eso no lo utilizo mucho y ahora lo voy a tener que empezar a usar porque se me ha acabado mi corrector. Así que lo voy a estar mezclando con un corrector de los neutros para poder apagar ese verde, ¿sí? Porque es un verde bastante oscuro, si pueden apreciar, debería ser un poquito más claro. Pero dentro de todo es muy 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 bueno. Capaz que no es el color, el color que yo estoy usando de pancake, capaz que no es el que tiene que ser para cubrir este tono. Ahí coloqué un montón de base y, bueno, ustedes no sé si lo pueden llegar a notar. No sé si se nota bien en la cámara, pero queda como ese manchón negro. No está acá el corrector. El próximo que les quiero mostrar producto es una pancake y como ven la usé mucho porque me encanta. Este es ideal para usar de día. Es el 1710, el 1710, ahí se llegan a ver. Es una pancake. Las pancakes son bases que se utilizan húmedas, ¿sí? Y son ideales para el día porque son hiper, hiper livianas. A mí me gustan mucho y además lo que tienen positivo las pancakes, no hay que sellarlas con polvo, que es fantástico. Para no estar súper recargada, me gusta utilizarlas en verano. Les quiero mostrar cómo funciona. En este caso la voy a acuarelar con un poquito de bruma facial, pero ustedes la pueden acuarelar con agua o con una loción tónica. Vamos a tirar un poquito y con una esponjita vamos a tomar. Tomamos un poquito y vamos a aplicar. Como ven está colocada acá. Es muy suave, se funde muy bien con el tono de mi piel. Casi ni se nota. Es muy, muy, muy sutil el cambio y te deja la piel súper sedosa. A mí me fascina esta base. Lo único que tienen que tratar de trabajar, pero es con cualquier pancake, es que si lo humedecen mucho se va a empezar a quebrar y tienen que trabajarla rápido porque al secarse ya queda ahí, quieta. Pero eso pasa con todas las pancakes. No sé si alguna vez se utilizó y las conoce. Pero esta pancake es fantástica. A mí me gusta mucho. Es muy suave, como les dije, especial para usar en verano. No necesitas polvo para sellarla. Y te queda la piel súper súper linda. Es muy curitiva y muy duradera también. Bueno. Les había dicho a ustedes que tengo un delineador en gel de Mila Marcy, pero por más que lo busqué y lo busqué, no lo encontré por ningún lado de la casa. Así que si lo encuentro, lo voy a subir al Facebook. Les dejo el link en la cajita de información y les voy a subir la foto y un swatch al Facebook para que lo vean. Por otro lado vamos a ir con lo último que tengo de productos de Mila Marcy, que son las sombras y los pigmentos. De pigmentos tengo uno solo, que es este. El violeta. Así como lo ven, ahí se ve espectacular. Es fantástico. A mí me fascina. Es el 1143. Espero que lo estén apreciando porque mi cámara no hace enfoque y me molesta mucho eso. Es el 1143 barra 7. Es un pigmento. Vienen en estos frasquitos así negros. Lo voy a abrir con mucho cuidado. Sí, esto es una pasada, chicos. Voy a tratar de no sacarle el film para que no sea río porque ya ves que me va a caer todo. Voy a tomar un poquito. Este video va a necesitar mucho. Lo voy a cerrar. Tengo mucho miedo con pigmentos porque si me llegan a caer y me puedo llegar a morir. Este es el tono súper, súper pigmentado. Hiper violeta. Espero que lo puedan estar apreciando bien ahí el color. Les voy a hacer cómo pigmenta. Todavía tengo en el dedo y deja súper pigmentado. Esto está de más decirles, chicas, que dura un montón. Que ustedes con una pizquita, una pizquita que pongan de este producto y pueden maquillar todo el ojo, difuminarlo y fundir bien con otras sombras que va a seguir intacto el color. Tienen que usar muy poquita cantidad. Precioso. Este es un color violeta medio mate. Tiene muy poquito brillo. Me encanta. Me fascina este color. Ya les digo, duran un montón. Los pigmentos son geniales. Tengo que comprarme más. Los pigmentos están en, por lo menos cuando yo los compré, están en $35 pesos. Por ahí deben rondar ahora. Porque creo que los compré cuando aumentó. Mira, Marcy. Pero no sé en qué va a rondar los precios. Les tengo que confirmar bien. Mañana, que voy a andar por allá, por el lugar donde los compro, voy a pedir una lista de precios. Así se las subo también al Facebook. Acuérdense que el link del Facebook va a estar acá abajo. Y bueno, por último, les quiero mostrar las sombras. En primer lugar, les voy a mostrar las sombras base que tengo, que son estas dos. Voy a empezar con el clarito. Miren, me acabo de tratar de limpiar la mano y todavía tengo violeta ahí. Bueno, les voy a empezar a mostrar el 1110, barra 135, y me toqué todo. Son las sombras compactas. Vienen en este paquetito porque son de repuesto. Este es el color divino. Es un tono vainillita. Yo lo utilizo mucho para iluminar el arco de la ceja y la zona del párpado móvil para emparejar los colores. Es precioso. Les voy a mostrar el color. Este es así. Súper pimientado también. Ahí está. Es muy clarito. Se funde bien. No sé si lo llegan a ver. Está acá. Es muy, muy clarito. Como ven, todavía tengo en el dedo y ahí en la mano. Es súper lindo para darle un color parejo al ojo. Es más, si quieren hacer look de días o si quieren resaltar después de los tonos de otras sombras que le pongan encima. Precioso. Me encanta. Me fascina. Por otro lado, tengo también el 1110, barra P02. que es este blanquito. También sombra compacta. Es un blanco, ultra blanco, ultra blanco, blanco puro. Sí, 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 no. Como ven, los uso un montón y duran. Es como mucho. Les voy a hacer el swatch. Es así. El tono es bien blanco. Y acá. Ahí está bien blanquito. Este es genial para iluminar la zona del lagrimal. Me encanta este blanco. Todavía lo tengo en el dedo, como ven. También dura un montón. Me voy mintiendo las manos, chicas, porque es una cochina. Dura un montón y son espectaculares para estar utilizando. Por otro lado, tengo el 1110, barra 113. Que es esta también sombra compacta. Y este es el color. Sí, es un champagne bien clarito con muchos brillos que no sé si llegan a ver. Pero es bastante satinadita. Sí. Voy a dejar un poquito. Este es el color. Así. Ahí está. Pigmentan hiper bien. Lo pueden estar viendo. Está claro decirles. Todavía tengo en el dedo. Es además decirles que no son sombras polvorientas. Y podés pasar el pincel y no preocuparte de que te estés volando por todos lados. Aunque sí hay que tener mucho cuidado con sombras oscuras. Como esta, que es la mejor sombra de todas. Estoy enamorada de esta sombra. Y es mi orgullo. La utilizo en todos los looks que puedo. Es la 1110 R05. Es una sombra negra con destellos blancos y celestes. Espero que lo puedan estar apreciando. Porque me fascina esta sombra. Es divina. Cuando yo les muestre lo que es la pigmentación. Cállense en eso. Ni la toqué. Que es la misma con todas, ¿no? Pero esta ni la toqué. Miren lo que es esto. Es un sueño. Pigmenta muchísimo. Sigo teniendo en el dedo. En la mano. Espectacular esta sombra. Pueden difuminarla muy bien. Todavía tengo súper manchón. Y seguir raspando, raspando. Y voy a seguir teniendo un poco de color. Es magnífica. Me encanta. Me fascina esta sombra. Es espectacular. Podría hacer swatches todo el día. Sigo swatcheando. Con la misma no agarre más. Y sigo teniendo. Esta sombra es muy hermosa. Súper delicada. Se las recomiendo. Si quieren probar alguna sombra de Mila Marcy. Les recomiendo que compren esta. ¿Sí? La R05. Porque van a estar fascinadísimas. Como yo. Y bueno chicas. Esos fueron todos los productos que yo tengo de la marca. De Mila Marcy. Tiene varias líneas. Y es importante que sepan. Que Mila Marcy hace descuentos a profesionales de maquillaje. Y también a estudiantes. Así que si ustedes están haciendo algún curso de maquillaje. O tienen su credencial. Pueden ir. Y les van a hacer el descuento del. Creo que era el 20%. Es bastante. Porque es una marca carita. Si vos compras. En la acumulación. Vienen más. También. Tiene una posibilidad. De que si ustedes compran. Lo que es la paleta de. La latita. Para poner los repuestos. Que son estos. Para colocarlos. Creo que tiene que ser la que tiene dos pisos. No sé si es cualquiera de las dos. O la que tiene dos pisos. Les va a venir con una tarjetita adentro. Y ustedes se van a escribir. Y les van a dar la tarjeta de socios de Mila Marcy. Y con eso también van a tener descuentos. Es que se suman. O sea. No es que tienen un descuento por tal. Si son profesionales. Y tienen ese descuento. Les van a sumar. Y les van a hacer un poquito más de descuento. Capaz que. El 25 o el 30% de descuento. Así que es muy buena la opción. Que nos da Mila Marcy. Tengo que comprármela. Estaba carita. No estaba tan carita. Estaba. En 80 pesos la lata. Y creo que iba a aumentar a 90. No estoy segura. Les prometo que mañana les subo al Facebook. La lista de precios de Mila Marcy. Si consigo una actualizada. Porque a mí me gustó mucho. No la compro muy seguido. Y las cuido un montón. Trato de no usarlas todos los días. Porque son muy profesionales. Pero bueno. Una 70. En especial con estos colores. Tengo que comprar más. Y se los voy a seguir mostrando. Espero. Y qué más. Que me olvido. Ah. Una cosa muy importante también. Cuando se compren. Si llegan a comprar sombras. Compren estos. Así que vienen en el pack. El pack no lo tiren. Porque. No me acuerdo la cantidad. Pero. Si ustedes llevan. Los cositos transparentes. Porque compraron la lata. Y se los pueden guardar ahí. Llevan los cositos transparentes. Y. Luego de cierta cantidad. De cositos. No sé si eran 50. No les quiero mentir. Así que no les voy a decir números. Pero. Mila Marcy les regala productos. Y eso también es una buena opción. Eh. Ah. Otra información. Eh. Los lunes de cada mes. No sé si se hacen todos los lugares. Si se hacen en el lugar donde yo compro. Que es. Eh. Por donde vivo. Eh. Los primeros lunes de cada mes. Se hace un outlet. De Mila Marcy. Y se venden cosas que hayan quedado fuera de temporada. O. De lo que es ya mucho stock. Se vende a mitad de precio. Así que también es muy bueno para aprovechar. Bueno chicas. Espero que les haya gustado este video. Y que les haya servido. Porque la verdad no lo pensé mucho. Vine a grabarlo así rápido. Para subirlo rápido también a las chicas. No quería que sea un video largo. Y como. Fue un pedido de información. Lo quiero hacer bastante rápido. Eh. Espero. Que hayan disfrutado del video. Que. Se animen a probar esta marca de Mila Marcy. Porque es bastante buena. Y. Es lindo tener algunos productos de la línea profesional. Y son bastante económicos. Económicos al lado de otras marcas. Que capaz no son profesionales. Y salen mucho más. Así que nada chicas. Espero sus deditos arriba. Y sus comentarios abajo. Sobre estos productos. Si necesitan saber algo más. Me preguntan abajo. Y se les voy a estar contestando. Y si no. Entran al Facebook. También el link. En la cajita de información. Suscríbanse. En allá arriba. Si es la primera vez que vean el video. Para que les lleguen las actualizaciones de mi canal. Y. Nada. Gracias por verme. Y nos vemos en un próximo video. Mua.